La radio con victoria presenta 1, 2, 3, 4 Dios ha muerto Bienvenidos a un avicio más de este subprograma radial del centro cristiano Cine Tu redención Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Un programa lleno de bendiciones Un programa lleno de muchas cosas más Como predicaciones, cantos, reflexiones y mucho más En el corazón Somos libres, nadie en el show que Canta en tu corazón Tú eres aquel en el que nos vemos Gloria es la gloria Hay un fuego que ha creído en el corazón Pero que se va a dar Para conmisión este programa Que la que usted es Lugar La gloria La gloria Jesús quitamos Vivimos para La pasión morirá La pasión morirá La gloria La gloria La gloria Lugar La voz de los cristianos Muy buenas tardes Muy buenas tardes Tengan Muy buenos días Tengan todos ustedes Ya estamos en vivo y en directo De todo poder Desde las cabinas de Radio Cristiana Júbilo En el ensayo de Veracruz Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Ya estamos en la sintonía de Radio Júbilo En el programa Sinal Ya estamos en vivo Para todos ustedes Transmitiendo para todo el mundo La radio más escuchada De los Veracruz Ya estamos en vivo Para todos ustedes Estamos en vivo En la transmisión en audio En Facebook Live A través de Comunidad Cristiana Estamos en la transmisión en vivo En directo A través de Cristianos Júbilo Estamos en vivo Para todos ustedes Transmitiendo la radio cristiana Más escuchada De todo el mundo En el camino En el secundario Como siempre Lugar la voz De los cristianos Yo soy Lugar La voz de los cristianos Más de salud Desde donde está llegando Esa hermosa señal Más de salud Desde donde está llegando Esa hermosa señal Saludense a todas las personas Que ya están en sintonía Ya están escuchando No estamos escuchando A María Juana Estamos escuchando Este programa Hermoso Esa hermosa señal Bueno Ya no vales nada No de por tus besos Ya tenemos el lucho De María Mena Acá Dice bendiciones Luis Fernando Cerna Rivera Dice bendiciones hermanos Gracias a todas las personas Que ya están en sintonía Ya están escuchándonos Más de salud Desde donde está llegando Esta hermosa señal Desde donde está llegando Más de salud No se le pierdan Ahorita el blog cristiano Que le tendremos Para el día de hoy Tenemos mucha bendición Hoy Sábado La verdad Hoy sábado Tenemos mucha bendición El día de hoy Tenemos bendiciones Para todos ustedes En el sentido Escúchenos Que comer por las noches Los frijoles Me calmará a mí Juanita bonita Del dulce de tus besos Del verde de tus ojos Si te brillan y me acuerdo Juanita bonita Del dulce de tus besos Del verde de tus ojos Que se cubran el infierno Juanita bonita Del dulce de tus besos Del verde de tus ojos Si te brillan y me acuerdo Juanita bonita Del dulce de tus besos Del verde de tus ojos Que se cubran el infierno Ya estamos en vivo Dame saludito Ya estamos en vivo Escuchando la radio cristiana La radio Que usted tiene que escuchar Mande su salud A los de tu programa Si va ahí Entonces Estamos en vivo Estamos en vivo Para todos ustedes Mande su saludito De todos Me estoy llevando Esta preciosa señal No se le pierdan El día cristiano Ahorita entendremos Que es lo que va a pasar Ya estamos en vivo Muy buenas tardes Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Ya estamos en la sintonía De este hermoso Y bello programa Mande su saludito Aquí Estamos en vivo Para todos ustedes Transmitiendo A través de las cabinas De radio cristiana Júbilo en el bello Pueblo De Chacaltianguis Veracruz Muy buenas tardes Tengo todos ustedes Ya estamos en vivo Ya estamos en la sintonía Este es el programa Estamos en su programa Gracias por acompañarnos El día de hoy El bello cristiano Que vamos a ver El día de hoy Bueno pues ya tenemos Aquí el bello cristiano Como siempre Ya tenemos el bello cristiano De lo que el día de hoy Ya vamos a estar hablando De la preciosa palabra De nuestro señor Jesucristo Bueno pues aquí tenemos Ya el bello cristiano Bueno a ver La verdad Cada día Tenemos más Bueno el bello cristiano Bueno ya tenemos aquí Un saludito De la hermana Marían Cárdenas Dice bendiciones Hermana Gloria a Dios Aleluya Bendiciones hermana Marían Cárdenas Dios te bendiga Hasta donde está llegando Esta hermosa señal En tu programa Este es en tu programa Sinai Gracias por acompañarnos En esta hermosa Y bellísima Mañana todavía De sábado Hoy es sábado La verdad Todavía estamos En ese hermoso sábado La verdad Que ya está Ya estamos aquí En esta hermosa Y bellísima tarde Mañana todavía Vida aquí En el bello pueblo Ojo de Chacaltián Y estamos aquí Transmitiendo La verdad Muy bella la imagen Muy bella Todas las personas Que ya están En sintonía En este hermoso programa La verdad Gracias a todas las personas Que ya se encuentran Escuchándonos En esta hermosa tarde En esta hermosa mañana Perdón Que nos están viendo Saludos A las personas Que ya están Y viéndonos Hoy estamos De bendición Hoy es sábado A ver Aquí tenemos ya las fechas A ver Hoy es sábado Doce Doce de mayo Del dos mil dieciocho Y es sábado Doce de mayo Del dos mil dieciocho Pues ya estamos aquí Compartiendo Bueno Perdón Hoy es sábado Doce de mayo Perdón Doce de mayo Del dos mil dieciocho Queremos festejar A todas las mamás Felicidades A todas las mamás Que estuvieron Celebrando su día Bendiciones A todas las mamás Que estuvieron Todo el tiempo Todo el tiempo Estuvieron aquí Pues estuvimos Celebrando A las mamás Felicidades Mamás Que Dios se venía A Dios se cubra A todos Donde estén Escuchando Donde estén viendo Esta hermosa señal Aquí quienes están Viendo mis hermanos A los hermanos Que nos están Escuchando también A los que estamos En vivo A través de youtube Estamos en vivo A través de todas Las plataformas Lo que queremos Es que el evangelio Se expanda Hermanos Que la palabra Sea predicada Para todo el mundo Estamos transmitiendo La radio cristiana Más escuchada De todos los veracruzanos Estamos en vivo Más saluditos Desde los hermosos señales En nuestro programa Sin ahí Mándenos sus comentarios Hasta hoy Se han llegado Esta hermosa señal Carina Como siempre Les acompaña A mirar La voz De los cristianos Gracias por acompañarnos En esa cosa Mañana Haciendo las 11 Con 29 minutos Vamos rápidamente A una pausa Pero continuamos Con más Vamos rápidamente A una breve pausa Nos vamos a seguir A una pausa Pero continuamos Con más música Más predicaciones En lo oficial A la promesa De Dios Para tu vida No te despegues No te despegues Vamos a entrar Con la promesa De Dios Para tu vida ¿Qué es lo que Dios Tiene para el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios Tiene para el día de hoy? En la promesa De Dios Para tu vida Pues vamos a ver ¿Qué es lo que Dios Tiene para el día de hoy? En la promesa De Dios Para tu vida No te despegues Estamos en tu programa Sin ahí Continúa con nosotros Continúa escuchando La radio más escuchada De los de la Cruzada Ustedes escuchando Radio Júbilo La radio En víctima Vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a un corte Pero continuamos Con más De tu programa Sin ahí A la vez de Radio Júbilo Vamos a un corte Regresamos Vamos a un corte Y voy a ver La voz de los cristianos Con las mejores voces Profesionales Audios Mirandas Súperio Comprada Comprada Escúchamos online www.radiojubilo Comprada Transmitiendo para todo el planeta Transmitiendo para todo el mundo Tus oídos respiran vida Radio Júbilo Dándole vida a su vida Con una programación Enaltecida En el nombre de Dios Música Dios Cuida de mi Predicas Que ha nacido de nuevo Que ha sido la voz De la cuarta Y mucho más Para alabar a Dios Radio Júbilo La voz de la esperanza En tu casa En tu oficina En tu auto Con música Te fue conmame Y me rindo a ti Mensajes Es malo que el hombre traiga un traje hermoso De 500 dólares Elegante Y que vista bien presentable y bien hermoso No lo ves malo Pero si ese traje lo va a ser que ha despojado Como un paro real Que no caigan las puertas de la iglesia Entonces si lo ves malo Ahora tu música Diene sentido Pero estaba yo En la seguridad Es malo que el hombre traiga un traje hermoso Con la nuestra Son Radio Soy el nombre de Dios Transmitiendo para todo el mundo Tricordor Radio Júbilo Con música que llena Vigal La voz de los cristianos La promesa de Dios para tu vida La promesa de Dios para tu vida Pues yo mismo les daré tal elocuencia, sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirle ni contradecirles Rocas 21.15 Por tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, con tu esperanza en el Señor Salud 27.14 Y bueno, continuamos con más desde tu programa, Sina, y bueno, esa hermosa y bellísima tarde de mañana, perdón, estoy con la tarde, la verdad Esa hermosa mañana, bueno, pues vamos a leer qué es lo que ha acontecido, qué es lo que ha visto más en el mundo cristiano Lo que es lo que ha acontecido, lo que más se ha visto en el mundo cristiano Hoy vamos a relatarle lo que se ha visto más en el mundo cristiano Vamos a darle la noticia, lo que ha acontecido, lo que ha más visto Vamos a leerle la noticia, el reporte, lo que ha visto, lo que ha impactado al mundo cristiano, la verdad Lo que ha impactado al mundo cristiano Y yo aquí le voy a poner una noticia, la verdad que a mí me dejó ¿Cómo le puedo decir? A mí me dejó Impactado con esa noticia que A muchos Pues yo creo que no han creído, la verdad Aquí tenemos, la verdad, noticias que están llegando cada hora La noticia, lo que se ha más visto Yo podría decirse lo que ha más acontecido, la verdad Lo que ha acontecido todo el tiempo aquí en el programa ¿Está realmente Israel en guerra con Irán? Muchos se han preguntado ahorita lo que hace días sucedió Eso que pues la verdad había guerra contra Israel La verdad, todo el tiempo hay guerras, hermanos Todo el tiempo hay guerras Y debemos estar orando por cada uno de los hermanos, la verdad Por cada uno de los hermanos que son de Israel Yo luego me he contactado con algunos de los hermanos Que pues son hermanos de Israel Y me han dicho, hermano, mira eso Fíjate, hermano, que pues la verdad Hay muchas guerras Eren mucho por nosotros, la verdad Y ese blog, a mí me gustó Yo voy a leerle un poquito De ese blog Dice Recientemente Israel sufrió una agresión Por parte de Irán Cuando desde bases militares en Siria Grupos iraníes Lanzaron más de 20 misiles Contra su territorio En respuesta, la fuerza de la defensa de Israel Y con sus siglas en inglés Dijo que aviones A combates a Israel Llegaron a cabo Docenas Bueno, la verdad, hermanos A docenas de diferentes hermanos Que hubo Dice En respuesta de las defensas de Israel Por sus siglas en inglés Dijo que aviones en el combate Israel Llegaron a cabo Docenas de ataques aéreos Contra objetivos militares Iraníes Dentro de Siria Bueno, hemos dejado muy claro Que estamos aquí Para defendernos Una guerra directa Con el régimen islámico El jefe de la oficina De CDN Del medio oriente En Chikmah Dice que ya está en guerra Básicamente esta guerra Se trata de una guerra En menor grado En ese momento Según los informes de Israel Ha estado Atacando objetivos iraníes Dentro de Siria Varias bases En una buena presencia Militar en Siria Sin embargo Se enfrentará A un Israel Determinado A que Establezcan Dichas bases Sin embargo Después de los últimos Ataques de los centros Educativos Fueron abiertos Y la vida Gracias Gracias Gracias